Bienvenidos a todos a un nuevo video. Estamos acá en otro capítulo del Nuzlocke del Pokémon Red Más Más. Capítulo número... 17? 17, sí. Capítulo número 17 estoy pensando. 17, ya le ganamos a Erika, tenemos medalla, ahora tenemos algunas cosas para hacer. Puedo bajar a ir por el señor Kogita, o puedo ir a vencer al Team Rocket. A ver, vamos a ver a qué nivel están. Pues me gustaría mucho... Ah, pasa, sí, así ha vencido a vencer al Team Rocket. No puede haber a Kogita todavía. Así que no dije nada. Ahora vamos allá. Bueno, este es el famoso Game Corner. No tengo monedas, me dice. Ahí está. La típica. Quiero monedas, quiero monedas, quiero monedas. Gracias. Quiero monedas, quiero monedas, dame monedas. Quiero monedas. Gracias. A ver, vamos a jugar. Se me parece una carita feliz. Ok, vamos a pasar tres monedas. A ver... Va a dar... No, casi. Vamos a dar vuelta. Esto es muy adictivo. 7. Bueno, saqué los tres ratones arriba. Algo es algo. A ver, vamos de vuelta. Ay Dios, me hace acordar al Smash cuando querés capturar el espíritu que te gira la cosa. 7. No. Vamos... Ah... no... Bueno, saqué de arriba los cosas. Esto, es muy adictivo. Ah, me saqué los pajaritos abajo Rata Rata Ah, bueno, listo chicos, si no voy a estar hasta mañana A ver Ok Voy a comprar mil pesos por 50 monedas Me parece que me están cagando A ver Me falta solo hablar con este 20 moneditas más Este no sé para qué es Este pasillo acá ha inventado Ah, a lo mejor se abra ahí la puerta No sé, bueno Le estoy a pelear a este Creo que había curado, ya ni recuerdo No, no curé No importa, no, no debe estar tan mal Así que tengo a la bola Este rati que hay level 20 no lo van a tocar Tranquilísimo Digo Chao 29 Al 30 evolucionará Ojalá Suba Vamos a hacerle rock throw Rock slide Le puse al final Sí Vamos a hacerle rock slide Attack miss Típico Rock slide Ahí está Toma Ok Derrotamos a Grunt Vamos a entrar a la guardia ultra secreta Sí, creo que es por ahí Rocket Este hideout es muy Pokémon Gold Escape Road Que me viene bastante bien Debería ir a curar No sé por qué me metí Vamos a curar Porque Fuck Vamos a curar Tranquila Estamos bien De tiempo Ya podemos No sé si podemos hacer todo esto Y toda la torre Ojalá Pero creo que no nos va a dar el tiempo Son muchos combates Pero ya tendríamos Prácticamente Un 70% de juego hecho Por allá sobreviviendo Bueno A ver Ahora sí 29, 29, 28 29, 29 30 Bueno Bueno Cachito Seguro tu hora de brillar It's your time to shine You're broken through all operations Pam 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 Ok Rocket Grunt Raticate Ok Nosotros Acaching Vamos por ti Sucker punch Sucker punch Crítico Me sacó 19 Ok Chao Raticate Otro Raticate Mostrará Sucker punch Nuevamente Nuevamente No soy por double kick No soy por double kick No uso sacer punch No sé si llego Sí llego Así que fue crítico Sin crítico no sé si llega Con una sola patada A vencerlo Bueno Acá no hay nada Una minita A ver Hola minita A ver Hola minita Headboot Me devuelve Headboot nuevamente Casi 29 Bien Ok Este macho No voy a hacer nada Vamos a seguir con headboot Bite Hace Es así Que cuando yo le pego Después como me lo tire Y me saca más Creo Ok De level 29 Tranquilísimo Pero Tranquilísimo 10 de 10 Ok Y acá está para volver Listo Vamos a seguir para acá Mi objetivo es no tener que volver al centro poke Así que Nada Vamos a intentar depasarlo Que queden los niveles Si no quedan parejos No quedan parejos Si hay uno que tengo que sacar Uff Ok Listo Odio cuando cruzan 72 bichos O Vamos A tocar Z, 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 z Z, z, z Z Bueno Nuestro Los mo encore nos pueden envenenar Así que tampoco Me molesta Bueno, les voy a contar que tengo muchas ganas de empezar con Ultra Series Aunque sea un poquito para ver qué onda Tengo ganas, así que a lo mejor me ven jugando un poco de Ultra No sé, debería verlo Tengo ganas, así que a lo mejor me ven así Ya se viene el Mundial y todo Así que también tengo que preparar para relatar los combates y todo Todavía queda una serie, pero bueno, son tres meses Puedo pasar cualquier cosa Dentro poco también voy a estar la capturadora para subir cosas de Switch Por ahora no tengo el juego nuevo de Pokémon Pero algo vamos a subir para divertirme Seguramente Bueno, a ver ¿Posta? ¿Posta? Dios Please, dale un poco de velocidad Igual esto pobre creo que el pie lo tuvo que escribir Porque esto no existía en el código Del gol Nunca hubo estas cosas Bueno, un Amun Stone Un Nubed Me viene bastante bien Vamos a agarrar esta Pokeball Ay Dios, no puedo creer lo lento que va Tiene 07, a ver qué es Odio la barra, la tengo configurada No, no está siempre Horn Drill ¿Horn Drill es el que te mata de una? ¿Sabes que no recuerdo? Mamita No, creo que la cagué Sí, la cagué Porque Ah no, no la cagué No la cagué No la cagué Espero no olvidar una Pokeball por allá Pero Listo, ya está Ya me estaba cansando Este es el ascensor Pero no tengo la llave Ahí está Otra pelea A ver, a ver Pam, pa, ram, pam, pam, pam Rato está, ok Y esto otro Bueno, diga Ya está Está, primero diga Así Ya casi lo subimos al 30 Cachín Así que voy a intentar de cambiar Ok Vamos a otro dig Ya que estamos Nivel 30 Joya Ok Raticate Sucker Punch Obvio Creo que es el único Otro crítico Creo que es el único Que me habían hecho O sea Es el único daño Que fue los dos críticos No sé si me habrán pegado otra vez Creo que uno le dice Headbutty No lo maté No sé Pero igual Estamos bien Listo Ah, ya está el 30 Cacho Vamos a cambiarlo Como que ya hice Todo lo que tenía que hacer Mi idea es llevarlos todos A nivel 30 Así que Seguimos con la bola Ya que estamos Correte Team Rocket Grand Hyper Potion Y Otro Ostras Lo único que había acá Mamita Está en el otro piso La llave Entonces Ok Tengo Dig Así que Voy a jugármela Por la clásica Chao Brimer Voy a seguir haciendo Dig Total Lo bueno de las primeras generaciones Es que como no habían habilidades Tirabas todo el tiempo Estás remoto Y ganabas Acá Tiramos Dig Está bien Si no te bajan En la cura Si la evasión No se sube la evasión Otra vez Ok Entonces El tema de esto Es que el se sube Se sigue subiendo la evasión Y eso no lo puedo cambiar Bueno Vamos a entrar a Cacho Nuevamente Puede ser que el Acid No le pega a nada Y ya vimos Tres ataques Acid Mog Screen Headbut Y Double Team Vamos Estas cosas pesadas Ok Volve por Coffin Mirá Walter Ya casi sube También A ver si con Ice Ah mirá Le tengo Aria Lace Me olvidé Con Aria Lace Llegaba Y no tenía que fumarme Esto Y vos esto creo que no envenena Solo te baja el coso Lastido Special Defense Que es Special Que están los dos acá Bueno Ahora si Si Ok Una fiaca terrible Porque tengo que comerme Esto que es más lento Llevamos 15 minutos Esto te voy a bajar Una más A ver Dos Pokés Un Machop Que me puede pegar Super efectivo Pero llevo como 8 niveles Así que Tampoco me molesta Perfecto Flinchea Que es por lo que Lo estoy usando Está muy muy bueno Hitwood Gracias Brook Por la Por la ayuda Perfecto 10 de 10 Este Hitwood Ok Bueno Tm10 A ver que es Double Edge Bastante interesante Para un poquetipo normal Lástima a este Como este Recoil Pero Sigue siendo interesante Bueno A ver Uy Dios Perdón Ahí está Iba con los zapatitos Y Ahí está Ahí va con los zapatitos Hay una ¿Por qué volver allá? ¿No? No quiero buscarla Pero bueno Creo que no queda otra A lo mejor es un T.E. Me vuelvo interesante En el juego Y no lo voy a Tirar A la basura Un Rodecandy Sabía que era un Rodecandy Nivel niña No soy muy fanático De los Rodecandy Listo Ahora sí Bueno 17 minutos No creo que pasemos No creo que pasemos El O sea Liberal Señor Fuji Pero vamos a Vaya hasta donde llegamos Hoy tengo que vencer A todas las Challen Channeler Las canalizadoras Digamos Con todos sus Gastlys Y eso va a llevar Va a llevar Es más rápido Un super efectivo ¿No? Sacó mucho Mirámos Es que lento 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 Toma Encima lo otro Que no me gustó Que creo que me perjudicó No, no me perjudicó Es que Sucker Punch No importa si tira El On Defend No me interesa Ya tiene un montón De defensa ¿Para qué me la quiero subir? Ya está al 30 Ahora vamos a cambiar Ahí lucho Ya tengo 2 al 30 Hay una Walter Que hubiese cambiado Por Walter Así ya Termino algunas Ah, tengo ahí la Lays Ahora Igual Headboot Como es normal Podría ponerle doble filo Pero Ahí está Último piso ¿Por qué me puse ahí? ¿Por qué le peleé a este En vez de ir a buscar la Pokeball? Igual le tenía Igual le derrota a todos Por la experiencia A ver El tema es que va a aparecer Está ahí la bola Mirá Obviamente Ahí está Perfecto Listo No voy a perder tiempo Vamos rápido a Walter Así Así derrotas De suba Subo de nivel Y ya tengo 3 al 30 Chao Perfecto chicos No Trae un chule Aquatail Bueno Podría Podría sacarle Waterpulse Y es 100% físico De hecho creo que es 100% físico Walter Y tiene 79 especial No está tan mal Tiene speed baja Bueno Ricardo Sí También Está medio chota A ver Migue si tiene más ataques Que especial Ah Tiene iguales Parece que haberle enseñado Sword Dance No era tan Redituable Sí Todos más o menos Las mismas estadísticas Que en un ataque especial Bueno Acá debe ser distinto Con la bola Sí 36 Bueno A ver Switch Bueno A ver Migue Ah Ricardo También está al 30 Así que tengo 4 al 30 TM02 ¿Cuál serás? Dragon Claw Interesante Muy interesante Activa no tengo dragón Acá está la llave No Está la llave Le tenías que hablar De vuelta al tipo S Y se le caía A ver Ahí está Algo me acuerdo Algo me acuerdo Todavía Bueno Ahora lo que hay que hacer Es volver Acá ya vine Acá ya vine ¿No? Sí Tengo que volver A pasar Este laberinto ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ No, la caí encima No iba por acá Qué tonto Ah, no, mirá, está bien Uff Ahí está Bueno, perfecto, continuemos Nada, llegamos justo a derrotar al equipo Rocket Sí, que están acá No los veo desde la MT Moon Al Team Rocket A ver Piso 4, acá deberían estar Ahí están Ok, vamos, Migue Yo creo en ti Seguramente te he ganado los dos Iron Bueno, vamos a empezar con Jesse Arbok, ok Vamos a dormirla Migue 23, bastante papón Vamos a dormirla Ahí está Y ahora vamos a tirar una danza espada o dos Para después de Vine Whip liquidarlo Suber dance La espada Ah, ya sé Toma, me cansaste A ver cuánto le pego Mitad de vida debería sacarle Uy Bueno, no, no es por la defensa No, la especial No te paralices, Migue Uno más No te paralices, Migue Ahí está Chau Y Migue el 30 Me falta solo Aguilucho Entonces Ah, y Liquidon ya tiene Ojo, eh Siguiendo el anime Esto A ver Aerial Ace No le pegó tanto Menos mal que esquive Va Tampoco me va a sacar tanto Llevo 6 niveles Bien, listo defensa Aerial Ace Y Listo Y James tendrá Wimping Bell Probablemente Yo voy a quedar bastante débil Contra Va, no Yo tengo A Ricardón Pero seguramente Me va a usar Pokés tipo Roca Vamos a dar a dos Para mí se lo limpia Bueno James con sus rositas James MMS Wisin Ok Level 23 Puede estar de perfil Headboot Antes que Aerial Ace Uh, no Ya me empezó Please No Dios Dios Podréis pegar Bien Gracias Após Aerial Ace Que pega siempre Me parece No importa Ya está Y ahora Wimping Bell Era obvio Aerial Ace Debería Eliminarlo Y si no Me muero por Bobo Por debilucho Debería morirse Igual Firru Y ya tengo Todos El 30 Para enfrentar Giovanni Perfecto Me gusta Voy a poner a Garagos Creo que Walter es la clave Ahí está Giovanni Justo 26 minutos Van Así que Bien Onix Aquatail Es verdad Ya no tengo más El cozo Físico A lo mejor lo aguanta No aguanto Porque tiene mucha defensa También le pega por 4 Pero Rhyhorn Otro que va a caer De Aquatail Si no Pifia No sé si existe Waterfall acá Espero que sí Alto movimiento Un movimiento Que no servido para nada En generaciones anteriores Pero que Se volvió re interesante Uh Kanga 29 29 Arial Ace Si no pega nada Arial Ace ¿Cómo te pego Bonacuatril? Bueno Listo Chao Giovanni What is cannot be Blablablabla Dame el El cozo Ahí está Sleep code Ok Ya podemos ver A los fantasmas Ya somos felices Chao Jesse Chao James Vamos a ir al 2 Para joder Nada más Porque podemos Del 3 ya venimos No Del 2 venimos Me parece Ah Fuimos al 3 No sé por qué A ver Entra suena el teléfono Nuevamente No No sé No 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 estaría entendiendo bien Para mí Que es 4 2 2 y 1 Y no No hay 3 No No existe Ascensor No va al 3 Lo saltea Bueno Ahí está Este que si le ganamos Ya está Ya podemos pasar Ok Creo que es Walter No me molesta Walter es OP Walter es amor Acima Acuatail Que pega más Que Nada Que Aerial Ace Pasa Que otro ataque Tipo volador Puedo prender Garados Así que bueno Se tendrá que formar Con Aerial Ace Por si pelea Contra algún tipo Planta Aunque también Tengo Ice Con Acuatail Chao Coffin Garados al 30 31 Ay Walter sí Bien Waltercito 31 Le decimos A Grun Se abre la puerta Y nos vamos Chao chicos Nos vimos en Disney Muy lindo el casino Y ahora Vamos a Retirar Con Ya son 30 Pero Mientras me despido Y hago todo Mi super despedida Vamos a Ir A Pueblo La Banda Bueno chicos Nada Espero que les haya gustado El video Si les gustó Le pueden dar a like Suscribirse al canal Sirve Un montonazo Pueden comentar Que también me gusta Mucho eso Como que Me pone bastante Contento Que Estén Comentando Que se copen Así que bueno Pueden comentar También Y nada Nos vemos En el próximo Capítulo Gente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.